Vecinos, bienvenidos a un video más con Lopito Repara Ahora, de noche ¿Qué creen? El día de hoy, no sé, no es cierto, no es cierto La noche de hoy, vamos a hacer una instalación ¿Se acuerdan? El video de la reparación de esta moldura Y el video de cómo quitar el brazo del limpia para brisas trasero Pues entonces, si no los has visto, te dejo los links para que lo veas Y si ya lo viste, pues bien por ti Bien por ti, porque ya sabes mucho de lo que hacemos en este canal Bueno, pues el día de hoy, ¿recuerdas que te había dicho que esta reparación no nos gustó mucho? Porque se nota mucho lo que es la unión Pues entonces, en este video, lo que vamos a hacer Esta moldura la vamos a desmontar ¿Para qué crees? Tenemos un vinil cromado Vamos a cromar esta pieza A ver cómo nos queda ¿Quieres ver el resultado? Pues continúa viendo este video Lo primero que tenemos que hacer es quitar el brazo Y quitar la moldura No te lo voy a mostrar Porque por eso ya tenemos otros dos videos Que los puedes ver si quieres saber cómo lo hice Voy a desmontar Y luego, luego nos vamos a la parte chingüengüenchona Que es la instalación del vinil cromado ¡Vamos a darle! Vecinos, pues para esto Vamos a necesitar, obviamente, la moldura Vamos a necesitar, obviamente, el vinil adhesivo Este vinil lo compró mi hermano en Mercado Libre Es un poquito más grueso Y este se puede calentar para moldar mejor Entonces vamos a necesitar un exacto Que yo te recomiendo que el exacto Le cambies la navaja y uses una navaja nueva Esta no es nueva Ahorita la voy a cambiar para que sea una navaja nueva Para que el filo sea excelente Y no tengas problemas a la hora de realizar los cortes Y también vamos a necesitar una pistola de calor Pues obviamente para calentar el vinil Y poderlo estirar y poderlo poner bien Para que quede bien, bien lisito, bien ciradito ¡Ojo vecinos! Tiene que ser una pistola de calor Porque una secadora de cabello No llega a la temperatura necesaria para esto Ahora, con la pistola de calor También tienen que tener cuidado Porque si lo dejan mucho tiempo Se puede quemar el vinil Entonces, ya lo sabes ¡Vamos a dar inicio! Como puedes ver, este vinil ya tiene un tiempo Está todo arrugado Pero esto precisamente con el calor Se lo vamos a quitar Y ya está usado Entonces, no está el rectángulo completo Pero no hay problema Este lo que vamos a hacer es que lo vamos a extender Y vamos a cortarlo en diagonal Para que nos quepa toda la moldura en el vinil ¿Vale? Muy bien, así De hecho, apenita, así va a caber Con unas tijeras vamos a hacer el recorte Dejando un poquito de espacio entre el vinil Para que no lo vaya a quedar cortito Porque si no lo cortamos bien a la primera Echamos a perder el vinil Y ya vamos a poder hacerlo Ya tenemos cortado el vinil, vecinos Este es el que vamos a utilizar ¿Sí? Pero antes de ponerlo Dos cosas Una es Yo ya lo hice Pero si tú no lo has hecho Te recomiendo que lo hagas Hay que limpiarlo muy bien Para que no tenga polvo Si pegamos el vinil sobre polvo Se va a despegar Y otra es que si tu moldura Tiene alguna etiqueta O algo así Esta también Las tienes que quitar antes Porque si no Con el vinil Esto se va a notar Como está Este moldura Obviamente Ha estado mucho tiempo En contacto con el sol Este vinil Está súper súper pegado Entonces lo que voy a hacer Es darle una calentadita Con la pistola Pasarle aire caliente Hay que tener cuidado Con el aire caliente Porque acuérdate Que estamos trabajando En plástico Entonces si le dejamos Mucho tiempo El aire caliente Tenemos el problema De que podemos Llegar a deformar La moldura Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso Mira Si ya salió Aquí el problema Es que se quedó todo pegado Entonces esto Muy seguramente Vamos a tener que quitarlo Con alcohol O con acetona Hay un producto Vecinos La verdad es que no sé En dónde lo puedan encontrar No sé si alguna trapalería O alguna ferretería O algún lugar Donde vendan productos Para serigrafía O algo así Se llama benzina Es un producto Que puede servirles Para quitar Todos los residuos pegajosos Incluso ese Lo pueden utilizar Pueden utilizar la benzina Para quitar El pegamento Los residuos de pegamento Y queda como nuevo Y la ventaja Es que ese producto No lastima La pintura del carro O las cajas estas Que son así de cartón Pero que están como plastificadas No los dañan Entonces también Es una buena opción Voy a utilizar este producto Que se llama Go Gun Que es precisamente Para retirar Las etiquetas Y todo esto No sé qué sea O sea no sé Cuál es el activo Pero igual En un peligro Hasta es benzina Lo que te decía Esto es benzina Sí se me hace Que esto es benzina Vencinos Bencina Bencinos Ponemos producto En una gasita Y poquito a poquito Se va a ir retirando Si ves como se empieza A retirar Pero si te fijas Ahí va saliendo Va saliendo Va saliendo Va saliendo ¿Ya viste? ¿Ya viste? Va a quedar bien Vecinos ¿Qué creen? Pues tuve que Poner la moldura Otra vez En el carro Porque Entre que se me movía Y no se me movía Batallé mucho Y lo que estoy viendo Es que necesitamos Calentar y estirar Entonces No podía sujetar Estirar Calentar al mismo tiempo Entonces decidimos Mejor ponerla Y aquí ya Pues calentar y estirar Para ver la manera Que nos quede Mejor Mejor puesto ¿Sale? Vamos a hacerlo Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que este tipo de errorcitos se disimulen No se van a quitar, pero que se disimulen al quitar este plástico Déjamelo quito todo Y ahorita te muestro el resultado ¡Vecinos! Pues quiero decirles que este fue un fail La verdad es que no me gustó como quedó Ya le quitamos la protección Y quedó con burbujas Quedó todo arrugado La verdad es que Ya se los muestro Para que vean como me quedó Pero me quedó Muy feo La verdad es que no me gustó nada Yo creo que si hay que ir A un lugar profesional Y a ponerlo Esto lo muestro Para que veas Que no siempre es miel sobre hojuelas Tenemos nuestros errores Y bueno Pues también está padre mostrarlo Pues para que veas Como me salen las cosas de repente Bien Y como me salen las cosas Como hoy ¡Fatal! No me gustó nada Pero bueno Espero que Aunque el resultado no me gustó El video si te haya gustado a ti Regálame un like Suscríbete si aún no lo has hecho Activa la campanita Para que no te... ¡Pam! Activa la campanita Para que no te... ¡Pam! ¿Sigues estresado? No, güey Activa la campanita Para que te notifique Cuando suba video Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Ah sí, pero pulelísimo!